¡Qué bonito lunacito! ¡Qué bonito lunacito que tiene esa morenita! Quisiera darle un besito, quisiera darle un besito en esa dulce boquita No pido las esperanzas de quererte y de tenerte En mis brazos, vida mía Para llegar y besarte en esa boquita que es mía Quisiera ser macarillo Quisiera ser macarillo para estar acurrucado Y picarle lunacito, y picarle lunacito Ese que tienes pintado No pido las esperanzas de quererte y de tenerte En mis brazos, vida mía Para llegar y besarte en esa boquita que es mía Ya la quiero porque es trigueña La quiero porque es trigueña La quiero porque es trigueña Para que lo he denegado Escurita tan pequeña Escurita tan pequeña Escurita tan pequeña Esas que saben Buen Gracias.